Bien, damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Ocinermín, les damos a todos ustedes nuestra más cordial y calurosa bienvenida a esta audiencia pública virtual. Con motivo de la exposición y sustentación del proyecto de resolución de fijación del cargo RER autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red, periodo dos mil veintiuno, dos mil veintidós. A todos ustedes pues les retiramos nuestra más cordial y calurosa bienvenida. Mi nombre es Marcos Velasco y seré el moderador de la presente audiencia pública virtual. Bien, vamos a repasar alguna información relevante respecto de la presente audiencia. Bien, el presente acto público virtual se transmite a través de las plataformas Microsoft Teams y el canal de YouTube de Ocinermín. A los invitados que nos siguen por el Microsoft Teams se les sugiere que de presentarse problemas técnicos puedan continuar siguiendo la audiencia a través del canal de YouTube. Concluida la presente audiencia, esta permanecerá grabada en la plataforma de YouTube y será compartida a la página web de Ocinermín. Respecto del acta de la audiencia, esta se elaborará de forma simultánea a la realización del presente acto. Es importante también señalar que todos los documentos asociados a la presente audiencia, es decir, exposiciones, videos, acta y otros, serán publicados en la página web de Ocinermín. Instrucciones para el desarrollo del evento. Se recomienda a los asistentes e invitados no utilizar de forma paralela ambas plataformas, es decir, el Microsoft Teams y el canal de YouTube, para una mejor calidad de conexión. Bien, precisamente, se recuerda que la buena transmisión y recepción del evento están condicionados al ancho de banda y al servicio de internet que cada usuario utilice. Se solicita a los asistentes que mantengámonos los micrófonos y videos apagados durante todo el desarrollo de la audiencia. Los expositores asistentes podrán hacer uso del micrófono sólo cuando el moderador así lo indique. Si alguno de los presentes que no ha sido invitado a tomar la palabra, enciende su micrófono, éste será silenciado por el personal de Ocinermín y se continuará con la audiencia. Si dicha persona insiste en encender su micrófono e interrumpir el normal desarrollo de la audiencia, podrá ser retirado. Se solicita además a todos los presentes guardar las formas al expresarnos. Asimismo, sobre las opiniones y preguntas de los asistentes, sólo serán aceptadas aquellas que traten sobre el tema. Antecedentes de la presente audiencia pública virtual. El organismo supervisor de la inversión, energía y minería, Ocinermín, ha convocado a la presente audiencia pública virtual mediante aviso publicado en su página web y en el diario El Comercio, el día 24 de febrero de 2021, con motivo de la exposición y sustentación del proyecto de resolución de fijación del cargo red autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red, periodo 2021-2022. Este proyecto de resolución fue publicado en el diario oficial El Peruano el pasado 19 de febrero de 2021. Para que la participación de los consumidores, empresas concesionarias y demás interesados pueda realizarse con la debida motivación e información, Ocinermín publicó en su página web la información de este proceso regulatorio según lo dispuesto en la ley número 27838, ley de transparencia y simplificación de los procedimientos regulatorios de tarifas y en la norma. Ocinermín alienta y facilita de esta manera la participación de todas las personas e instituciones en el proceso de toma de decisiones relativas a la regulación de tarifas en un entorno de fortalecimiento permanente de los principios y mecanismos de transparencia de la regulación de precios de los servicios públicos de energía. Bien, respecto del programa de la presente audiencia pública virtual, estamos ahorita previos a la apertura oficial de la misma, pasando posteriormente a las 3 y 30 a la exposición propiamente dicha sobre la determinación del cargo red autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red. Esta tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos. Luego de ello, a las 4 de la tarde aproximadamente tendremos la intervención de los asistentes y la consiguiente respuesta a sus intervenciones para estar finalizando el presente acto a las 4 y 30 pm aproximadamente. Sobre la exposición e intervenciones de los asistentes. La exposición tendrá una duración de 30 minutos. Finalizada la misma, se brindarán 5 minutos de pausa para que en este tiempo podamos recibir la voluntad de los asistentes de tomar la palabra o de enviarnos sus preguntas, las que serán resueltas concluido el tiempo antes señalado de 5 minutos. Cabe destacar que la participación de cada persona que intervenga será de un máximo de 3 minutos sin lugar a re-preguntas. Los asistentes para participar deberán indicar su nombre, la empresa a la cual representan de ser el caso, y realizarlo a través de las siguientes plataformas. Bien, pueden hacerlo a través del Microsoft Teams, ya sea de forma oral, levantando la mano a través del ícono correspondiente, o por escrito a través del chat de ese mismo software. A los que nos acompañan por el canal de YouTube, igualmente pueden hacerlo por escrito a través del canal, y asimismo ponemos a su disposición de forma alternativa el correo que figura en pantalla por si tuviesen algún problema con las dos plataformas antes señaladas. Bien, pasamos ahora sí a la apertura oficial de la presente audiencia pública virtual. Para esto voy a invitar al ingeniero Rubén Collantes, quien tiene a su cargo dicha apertura. Ingeniero Rubén Collantes, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marcos, gracias. Buenas tardes, ingeniero Collantes. Tiene usted la palabra. No sé si están viendo la presentación, ¿me pueden confirmar, por favor? No, no se está viendo todavía. A ver, un momentito. Ahora sí, tiene que presentarla. Ahora sí se ve. Así es. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. En nombre de Sinermín, quiero darles la bienvenida nuevamente a esta audiencia virtual y agradecerles la participación en esta audiencia que tiene que ver con la sustentación del proyecto de fijación del cargo real autónomo para el periodo mayo 2021-abril 2022. Esta primera parte corresponde a la apertura. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia? Es la sustentación del proyecto de resolución de fijación del cargo real autónomo para el periodo mayo 2021-abril 2022. Este proyecto fue aprobado mediante la resolución número 24-2021 del Consejo Directivo de Ocinermín. Esta resolución fue publicada el día 19 de febrero. Ese mismo día también se convocó a audiencia pública, esta que estamos llevando en este momento, y fue reiterada la convocatoria a través de un aviso publicado en el Diario de Comercio el día 24 de febrero. La audiencia comprende la apertura, la exposición de la determinación del cargo real autónomo y las respuestas a las intervenciones de los asistentes. ¿Cuál es el marco legal que se sigue para este procedimiento? Por un lado tenemos los aspectos técnicos y económicos que rigen este proceso, que está previsto en el Decreto Ley 1002, que está vinculado con la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables. Asimismo tenemos el Decreto Supremo 020-2003 del Ministerio de Energía y Minas, que reglamenta la promoción de la inversión eléctrica en áreas no conectadas a la red. Por otro lado, el proceso administrativo se rige por la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios, y específicamente en la Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, que fue establecida a través de la Resolución OCINEMIN 080-2012. Estas disposiciones se toman en cuenta para lo que es el proyecto de resolución de fijación del presente cargo red autónomo. ¿Cuál es el alcance de esta fijación? Comprende principalmente a la empresa Ergon Perú, que tiene a su cargo la instalación, operación y mantenimiento, y las actividades de corte y reconexión del proyecto de instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos. Aproximadamente son 208 mil sistemas que se han instalado a nivel nacional, y esto debido a un contrato que ha suscrito Ergon Perú con el Ministerio de Energía y Minas para la instalación, operación y mantenimiento de estas instalaciones. Asimismo, también alcanza a las empresas distribuidoras públicas bajo el ámbito del FONAFE, que a través de un encargo especial se hacen responsables de la gestión comercial de estas instalaciones red autónomos, más conocidas como IRAS. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? El procedimiento administrativo. Está previsto, como ya les había mencionado, en la resolución 080-2012, y comprende diferentes etapas. La primera ya fue la publicación del proyecto de resolución, que fue el 19 de febrero, y actualmente estamos en la audiencia de sustentación de dicho proyecto. Posteriormente, hasta el 29 de marzo, recibiremos las opiniones y sugerencias respecto al proyecto de todos los interesados, para posteriormente, hacia el 26 de abril, establecer la fijación del cargo red autónomo. Después de ello, siguen las etapas que sigue cualquier procedimiento de fijación que tiene que ver con la interposición de reconsideraciones, una audiencia para el sustento de esas reconsideraciones, y una resolución final de estos recursos de reconsideración, que está previsto para el 25 de julio. ¿Qué comprende el cargo red autónomo? Principalmente son cuatro componentes. Una remuneración anual, que está prevista en los contratos que ha suscrito Ergon con el Ministerio de Energía y Minas. Además, un saldo de liquidación que tiene que ver con los pagos que viene realizando el Ministerio de Energía y Minas respecto de los ingresos que debe tener la empresa Ergon Perú, de acuerdo a las fijaciones que se vienen realizando. Asimismo, también comprende los costos de comercialización de las empresas distribuidoras por este encargo especial de comercialización. Y también incorpora los costos de administración del fideicomiso correspondiente, a donde se depositan justamente los ingresos por este proyecto, y a partir de este fideicomiso es el Ministerio de Energía y Minas que hace los pagos a la empresa Ergon Perú. Con estos cuatro componentes se determina el cargo red autónomo. Esta fijación se realiza cada año, está a cargo de Ocinermin, y ya para efectos de la aplicación, se incorporan los descuentos del FOSE y los descuentos del FICE para su aplicación a los usuarios finales. Denominándose ya esta aplicación tarifa red autónoma. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido de esta revisión del proyecto? En el caso del cargo red, para los diferentes tipos, tenemos ahí los resultados, que es un promedio que se toma para las diferentes zonas que comprende el proyecto. En el tipo 1 tenemos un costo de 56,63 soles por mes. En el tipo 2, 265,71 soles por mes. Y en el tipo 3, 527,08 soles por mes. Estos son los resultados de la evaluación de estos cuatro componentes que había señalado. Como les había mencionado, después se aplican los descuentos que corresponden al FOSE y al PICE. Entonces ya se tiene como valores aplicables a los usuarios finales. Para el tipo 1 resulta 11,33 céntimos de soles por mes. Para el tipo 2, 53,14. Y para el tipo 3, 53,14. Y para el tipo 3, 105,41. O sea, tipo 2, 53,14. Sin embargo, aquí hay que señalar que a través de la resolución ministerial 434,2014, del Ministerio de Energía y Minas, en el caso del tipo 1, este resultado o esta tarifa aplicable al usuario final no debe superar la tarifa que corresponde a lo de los sistemas fotovoltaicos BT-8, establecidos para cuando las inversiones son 100% del Estado. Entonces, en este caso, la tarifa aplicable al usuario final resulta en 8,86 soles por mes. Además de estos resultados del cargo RER, de la tarifa RER autónoma, y finalmente la tarifa aplicable para el tipo 1, se tiene la fijación de lo que corresponde a los cortes, a los cargos de corte y reconexión por zona para los usuarios de este proyecto. Esto también se ha hecho una revisión, se ha hecho una evaluación, se han actualizado los costos correspondientes y tenemos estos resultados. Estos cargos también permiten la aplicación de este proyecto en cuanto a la gestión técnica y comercial que corresponde. Y eso es todo lo que tenía que decirles en esta apertura. Agradezco su atención. Bien, ingeniero Rubén Collantes Vélez, muchísimas gracias por la apertura oficial del presente acto público virtual. Bien, continuando con lo programado, pasamos ahora sí a la exposición propiamente dicha, que nos convoca en este acto respecto del proyecto de resolución de fijación del cargo RER autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a RER para el periodo 2021-2022. Por ello voy a invitar a la empresa GESA, específicamente al señor Robert Guevara Chinchayán, quien tiene a su cargo dicha exposición. Señor Guevara, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, estimado público. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Ok, perfecto. Perfecto. Correcto. ¿Ya la estamos viendo? Ya está, correcto. Muy buenas tardes, estimada audiencia. A nombre de la empresa consultora GESATEC, voy a tener a cargo la sustentación del proyecto de resolución de fijación del cargo RER autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a RER para el periodo año 2021, que comprende de mayo 2021 hasta abril del año 2022. El contenido de la presente exposición contiene los siguientes aspectos. Antecedentes, objetivos, proyectos de resolución de la fijación, con aspectos específicos premisas referente a instalaciones RER autónomas, composición del cargo RER autónomo, determinación del cargo RER autónomo, determinación de los cargos de corte y reconexión y los respectivos resultados. Los antecedentes que norman todo este procedimiento del cargo RER autónomo, el cual se realiza de manera anual, menciono el decreto legislativo 1002, ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables, asimismo el decreto supremo 020-2013, ahora en adelante conocido como el reglamento RER. Del mismo modo, manifiesto que el 7 de noviembre del 2014 se adjudicó la buena pro de la primera subasta de suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a RER. Para esta oportunidad, la empresa Ergon Perusac resultó como único adjudicatario para las zonas norte, centro y sur. del mismo modo, según el decreto supremo número 36-2014, Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas da el encargo especial a las 11 empresas distribuidoras, incluida a DINELSA, para la generación, para la gestión, o la sostenibilidad de la gestión comercial del suministro de energía eléctrica a los usuarios de las instalaciones RER autónomas. Del mismo modo, otro de los siguientes hitos es, según resolución número 177-2019-OSCD, se publicó el procedimiento de liquidación anual de los ingresos del inversionista, en este caso, a la empresa Perú, Ergon Perusac. Por lo tanto, el objetivo de la presente exposición es exponer y sustentar el proyecto de resolución de fijación del cargo RER autónomo para las áreas no conectadas a red aplicable al periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 al 30 de abril del 2022, el cual ha sido publicado mediante resolución de un sindicato número 024-2021-OSCD, del cual presento en pantalla el considerando y el artículo 1 de la presente normatividad, la cual ha sido publicada el 18 de febrero del 2021 y está a disposición en la página web de los CINAMIN. Seguidamente, seguidamente, voy a enunciar cuáles son las premisas que hay que tener en cuenta para la ejecución de este proyecto o los resultados que he obtenido. ¿No? Se ha obtenido. Número 1, referente a las responsabilidades. El inversionista, el inversionista es responsable del diseño, diseñar, construir, instalar, operar y mantener las instalaciones red autónomas IRAS, así como realizar el corte y la reconexión cuando sea requerido por la empresa distribuidora, según la zona de concesión. Asimismo, es responsabilidad de la empresa distribuidora ejecutar el servicio comercial y su sostenibilidad relacionado a las IRAS conforme al encargo especial del Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, el cargo red autónomo se determina de manera anual por cada una de las tres zonas norte, centro y sur, considerando la cantidad y los tres tipos de IRAS que voy a definir posteriormente, establecidos en las bases de la primera subasta para el suministro de energía en áreas no conectadas a red. Menciono que en esta oportunidad se realiza la liquidación de los ingresos del inversionista, en este caso la empresa Ergon Perusac. Por lo tanto, el cargo red autónomo remunera al inversionista, a la gestión comercial del distribuidor y de la misma manera cubre los costos de la administración del fideicomiso constituido para garantizar el destino de los fondos recaudados debido a las facturaciones realizadas por los usuarios y de los subsidios relacionados a este proceso regulatorio. Seguidamente, estoy presentando a través de una matriz de instalaciones red autónomas cuáles son, cuál es la cantidad de instalaciones red autónomas o IRAS las cuales han sido instaladas a nivel nacional, en las tres zonas norte, centro y sur, teniendo en la actualidad un total de 208.145 instalaciones red autónomas del tipo T1, T2 y T3. Hago mención que la cantidad mínima requerida según las bases de la primera subasta red en áreas no conectadas a red es 151.890 de las cuales se han agregado una cantidad de 21.000 a través de una adenda según el anexo 9 del programa de ejecución de la primera adenda de los contratos de inversión y teniendo en cuenta también el informe el oficio número 061 2021 del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Electrificación Rural tenemos un total de 208.145 IRAS instaladas a nivel nacional de esa cantidad voy a mencionar que tenemos tres tipos de IRAS el IRAS tipo 1 las cuales están instaladas en viviendas con una potencia de 85 watts pico luego tenemos los usuarios tipo T2 estas instalaciones que tienen un equivalente a 5 unidades tipo T1 sumando una potencia instalada de 425 watts pico están instaladas en las entidades de salud del mismo modo también tenemos las instalaciones tipo T3 las cuales han sido instaladas en las escuelas o instituciones educativas rurales las cuales tienen una capacidad instalada de 800 watts pico producto de tener 10 instalaciones tipo T1 en su PRE entonces esas son las características básicamente técnicas de las tres tipos de instalaciones autónomas que se han instalado a lo largo de todo nuestro país he visto conveniente presentar un archivo pasado de inspecciones que se han realizado a las instalaciones autónomas a nivel nacional por ejemplo tenemos la imagen del archivo fotográfico del año 2020 en la cual podemos ver instalaciones si era tipo 1 ubicadas frente a los predios de las viviendas tenemos algunos tres fotos adicionales más en la cual podemos observar el sistema de control y tal como están instaladas con los sistemas de protección adecuados según el tipo de vivienda al cual se han instalado y también podemos observar la ficha que aplica Ergon ha instalado Ergon también a la hora de estas instalaciones con la finalidad de que el poblador esté también al tanto de cómo realizar un buen uso de estas instalaciones seguidamente tenemos una lámpara de 10 watts de corriente continua para instalaciones tipo 1 y la vista frontal de una batería TOSIC que también usa instalaciones tipo OT1 el cargo RER autónomo por lo tanto está compuesto por la remuneración anual del inversionista los costos de comercialización y los costos que resulten de la administración del fideicomiso además de la liquidación de los ingresos del inversionista en modo de cargo unitario hago mención que la liquidación de los ingresos del inversionista a la empresa Ergon Perusac se realiza en cumplimiento a lo dispuesto a la resolución número 177 2019 OSCD en esta siguiente diapositiva podemos ver cómo está estructurado del cargo ahorrar básicamente tenemos la remuneración anual del inversionista que prácticamente es cerca del 93% del cargo ahorrar luego tenemos los costos por la gestión de la comercialización que es cercano al 3% y un valor muy pequeño que es el costo relacionado a la administración del fideicomiso presento asimismo para las instalaciones IRA tipo 1 viviendas las cuales tienen un consumo promedio mensual de 8.76 kilowatt hora al mes de acuerdo a la normativa al tener una un consumo inferior a 100 watt hora mes entonces este el 80% de toda su facturación es cubierta en este caso por el fósil mientras el 20% es lo que tendría que pagar el usuario del 100% calculado como la tarifa real mostramos aquí el cuál es el procedimiento para la determinación de la remuneración anual del inversionista el cuál es el monto en dólares año que se ofertó en este caso ofertó la empresa Ergonzac en la primera subasta en las tres zonas norte centro y sur y su respectiva cantidad mínima requerida con este monto ofertado y la respectiva cantidad mínima requerida de IRRAS se determina el costo anual unitario de la inversión mediante las fórmulas descritas en el con los contratos de inversión y por ejemplo vemos cómo se determina la ecuación cómo se determina el costo anual unitario tipo 1 el cual es el cociente entre la remuneración anual actualizada de acuerdo a la fórmula de actualización establecidos en el contrato de inversión y entre el 7 1 que no es otra cosa que la cantidad de instalaciones red autónomas equivalentes al tipo T1 este valor se obtiene como la suma de la cantidad mínima requerida de instalaciones red autónomas tipo 1 más la cantidad mínima requerida de instalaciones red autónomas tipo 2 multiplicado por 5 más la cantidad mínima requerida de instalaciones red autónomas tipo 3 multiplicado por 10 y seguidamente vemos una matriz de costos unitarios para cada una de las tipos de instalaciones T1 T2 y T3 para las tres zonas comprometidas en la en esta subasta red seguidamente muestro muestro los costos de comercialización cuáles son las premisas de la sostenibilidad y la gestión comercial la gestión comercial comprende los costos de atención al usuario la facturación e impresión de recibos el reparto de estos mismos su cobranza y el transporte de la localidad a la agencia bancaria y viceversa se entiende como infraestructura comercial a los centros de atención y de pago autorizados por las empresas distribuidoras incluyendo los bancos la facturación mensual del usuario está conforme a la resolución número 206 2013 y la 172 2018 norma en la cual se establecen las opciones tarifarias y condiciones de aplicación de las tarifas al usuario final entonces mire así mismo así mismo en correspondencia a los niveles de dispersión sabemos que estamos hablando de 208.145 IRRAS y el distanciamiento de estas a nivel de atención el reparto de residuos se ha considerado que se realice de manera trimestral por adelantado en la parte de izquierda tenemos una matriz de actividades de la gestión comercial solamente para poner un ejemplo por ejemplo para este para la región selva región selva solamente considera el reparto con movilidad que incluye moto y deslizador mientras que para la costa y sierra se incluye reparto con camioneta esa es una de las matrices que han intervenido para poder hacer las matrices posteriores de cálculo para el costo de la gestión de la comercialización aquí viene algo muy interesante referente a la metodología comercial entonces sobre la base de la data de ubicación georreferencial de las irras a nivel distrital se ha determinado el centro medio de la ubicación de dichas irras y a su mismo la ubicación de los centros de atención al usuario aquí podemos ver en esta imagen el centro medio en la cual se obtiene en función a la ubicación georreferencial de cada una de las irras dispersas en determinado distrito y también ubicamos el centro de atención del distribuidor y en función a eso se termina se conecta ambos puntos utilizando la distancia una distancia a través de vías de acceso disponibles que une dichos puntos a través de carreteras puentes trochas u otro medio de comunicación disponible con dicha distancia y la cantidad de usuarios ubicados en cada distrito en cada distrito determinado se definió un indicador de distancia L que establece una relación entre la ubicación de las irras y el centro de atención más cercano entonces este indicador de distancia L que es un cociente entre el número de usuarios de ese distrito y la respectiva distancia al cual nosotros nos hemos referido entre el centro medio de las irras dispersas en un distrito y el centro de atención más cercano del distribuidor en el mencionado distrito este indicador representa dos características importantes para la gestión comercial los cuales son nos permite ver el nivel de dispersión relativa del agrupamiento de usuarios en un distrito y también que tan distante por vías de acceso disponible en promedio esta agrupación de usuarios se encuentran con respecto al centro de atención más cercano al distribuidor hay que tener en cuenta aquí un detalle es que cada uno de los distritos tiene una un estudio muy particular muy particular ni uno se parece uno a otro de los 1053 distritos comprometidos los distritos por lo tanto se van a clasificar en función al indicador L usuarios por kilómetro para ello se determina unos límites de estratificación del indicador L utilizando el método Darlene-Hobbs el cual permite estratificar el conjunto de datos de manera que la varianza obtenida sea la mínima al interior de cada estrato un estrato es el agrupamiento de este caso de instalaciones máxima entre cada uno de ellos con lo cual se logra la formación de estratos los más homogéneos posibles en su interior pero heterogéneos entre sí por lo tanto nosotros podemos decir que ese indicador L1 nos da es muy distante y muy disperso a los centros de atención mientras que un indicador L3 nos indica que existe una mayor concentración de los de los usuarios con respecto al centro de atención por lo tanto seguidamente cada distrito se va a clasificar según su indicador de distancia L1 L2 y L3 y se construye una matriz de usuarios por cada región geográfica y por zona norte centro y sur la matriz contiene información a nivel distrital que permite identificar al distribuidor que tendrá la gestión comercial entonces algunos detalles de la gestión comercial los costos de comercialización se determinaron a partir de un análisis de costos unitarios por cada región y por cada indicador de distancia los precios de mano de obra y equipos han sido actualizados con la información disponible de la fijación de la tarifa rural de los sistemas fotovoltaicos de la tarifa BT8 vigente 2018-2022 entonces acá vamos a mostrar una matriz de distribución de usuarios por indicador de densidad por longitud en la zona norte y vemos que para la zona norte estamos comprometidos acá cuatro empresas distribuidoras y vemos que la gran concentración de estos usuarios están básicamente en la zona L1 donde existe una mayor dispersión de los usuarios con respecto al centro de atención comercial básicamente es 28.230 y el L2 también es un valor alto mientras el L3 es un valor relativamente más pequeño comparado al resto básicamente por la influencia de las instalaciones instaladas en la zona de selva Amazonas Loreto San Martín en la que han determinado básicamente esta matriz seguidamente se presenta la matriz para la zona centro en la cual vemos el indicador L3 es predominante y también tenemos la matriz para distribución de usuarios por indicador de longitud para la zona sur en la cual nosotros vemos que también realmente el indicador L1 es el predominante en la cual existe una gran dispersión de los usuarios al centro de gestión comercial los costos de comercialización consideran que las empresas distribuidoras utilizan su infraestructura física terrenos y edificios y operativos equipos y sistemas de información equipos informáticos y las redes de centros de atención por lo cual eso nos ha permitido hallar esta matriz de costo total de ira por cada una de las zonas norte centro y sur básicamente debido a las particularidades geográficas ubicación nivel de dispersión varianza entre estratos lo que ha dado lugar esta presentación diferenciada para cada uno de los costos total de ira por zona bueno luego de un cálculo posterior que se ha hecho se presenta aquí para cada una de las zonas el costo comercial por ira en soles mes así mismo estoy presentando el costo de administración del fideicomiso el primero de junio del año 2017 se suscribió el contrato de fideicomiso entre el ministerio de energía y minas y la empresa Ergon Perusac en calidad de fideicomitentes el banco escocha avanzar en calidad de fiduciario y la empresa Ergon Perusac y las empresas concesionarias de distribución eléctrica referiesen el artículo 1 del decreto supremo 036 2014 en calidad de fideicomisario hacemos alusión que el decreto supremo 036 2014 hace alusión al encargo especial del administrador del proyecto referido a la gestión comercial en este caso los costos del fideicomiso para el periodo enero diciembre 2020 fueron alcanzados por el ministerio de energía y minas mediante un oficio 061 2021 ministerio de energía y minas dirección general de electrificación rural con costo unitario anual para el fideicomiso dólares y la de 0.08 del mismo modo este se hizo de acuerdo al contrato de inversión cláusula 9 inciso 9.7 las actividades de corte y reconexión de las están a cargo del inversionista a solicitud del distribuidor se realizó un análisis de precios unitarios de las actividades de corte y reconexión por la región geográfica costa cero y selva y posteriormente se calculó por cada área no conectada a la red esta actividad para esto hacemos mención que los costos de mano de obra transportes y equipo son los mismos que son tomados de la tarifa BT-8 vigente 2016-2022 luego tenemos ya una matriz un poquito más más grande en la cual podemos observar solamente para la zona norte estamos presentando y para cada uno de los tipos de IRAS tipo 1 tipo 2 y tipo 3 los respectivos costos los respectivos costos anuales en dólares año y luego filas más abajo tenemos el costo el total costo mensual en dólares mes y su correspondiente valorización según la tasa viaria con lo cual tenemos asimismo un costo por ejemplo de 57.08 para el tipo T1 para la zona norte y debajo vemos el valor de 11.42 y como título de esa fila la tarifa red autónoma entonces como se explicaba inicialmente se aplica en este caso un subsidio el cual es el el FOSSE según la ley 27.500 o la resumen ministerial 523 2010 en la cual para una instalación con un consumo menor a 5 hora mes hay que aplicar ese beneficio social del mismo modo tanto para tipo 2 como para tipo 3 en la penúltima en la penúltima fila se puede absorber su costo total mensual soles mes y a cada uno de ellos se le ha aplicado los beneficios en este caso del FICE normado según la resolución ministerial 175 2017 en BNDM y el decreto supremo 020 2013 en las cuales obtenemos unos valores en la última fila que tendrían a ser los cargos a facturar y pagar por el usuario salvo la tipo 1 que vamos a ver al final un detalle acá tenemos bueno presentamos el saldo de la liquidación mensual que ha sido un procedimiento realizado para este año desde abril 2020 hasta noviembre de 2020 con la información que se tiene y se ha visto bueno de que se tiene una es un factor de redondeo que ya lo hemos incluido se incluye justo en esta matriz y lo que nos ha dado como resultados nos ha dado como resultados el cargo del autónomo el cual está vigente para el periodo este mayo 2021 abril 2022 en la cual en la primera matriz podemos encontrar los valores para el tipo 1 cada una de las zonas para el tipo 2 para el tipo 3 y en la parte inferior ya presentamos la aplicación de la tarifa red autónoma con la aplicación de los subsidios cruzados como es el FOSE y el FICE en soles mes y hacemos solución que en este caso la tarifa cargo red no incluye el IGB tal como está establecido en las bases de la primera subasta red en áreas no conectadas a la red del mismo modo como resultado final hacemos mención que según la resolución ministerial 432 2014 ministerio de energía y minas despacho ministerial el nivel máximo de la tarifa red autónoma para viviendas ir a tipo 1 de 85 watts pico que en promedio es 11.33 la tarifa final aplicada al uso de la final va a ser 8.86 de acuerdo a la normativa es función de la tarifa eléctrica rural para sistemas fotovoltaicos del tipo BT8 sin watt pico para inversiones 100% del estado ¿no? este bueno he querido exponer en manera muy muy resumida un estudio que tiene muy voluminoso y está a su disposición en la página web de los tinderliños muchas gracias bien el agradecimiento a usted señor Robert Guevara por la exposición brindada pasaremos ahora al intermedio de 5 minutos es importante recalcar que este intermedio es para recibir los deseos de participación comentarios o preguntas de los asistentes de quienes nos siguen a través del Microsoft Teams o del canal de YouTube bien ¿cuál es la metodología? en estos 5 minutos pueden hacernos llegar ya sea por la plataforma Microsoft Teams de manera de manera escrita por el chat de ese software o si prefieren hacerlo intervenir de manera oral simplemente tienen que darle clic al icono levanta tu mano a los que nos siguen por el canal de YouTube simple y sencillamente está la opción de el chat para hacernos llegar igual su comentario y opinión de forma escrita y si hubiese algún inconveniente o problema con las plataformas señaladas alternativamente tienen el correo que figura en pantalla cargorrer arroba ocinermin.gob.pe las intervenciones y preguntas serán tomadas en cuenta de acuerdo al orden en que vayan llegando asimismo es importante recordar que cada participante tiene derecho a emitir una sola pregunta u opinión con un tiempo máximo de tres minutos debiendo previamente identificarse con sus nombres en la institución a la cual representan y de ser el caso bien dicho esto pasamos a un intermedio de cinco minutos y volvemos un intermedio de cinco minutos y volvemos de cinco minutos y volvemos un intermedio de cinco minutos y volvemos de cinco minutos de cinco minutos ¡Gracias! Gracias. 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 Bien, damas y caballeros, vamos retomando la audiencia. Me indican que hay una intención de tomar la palabra. Es el señor César Peña. Señor Peña, bienvenido. Por favor, si nos indica su nombre completo y la institución a la cual representa, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes. Mi nombre es César Peña. Mi comentario es como persona natural. Bien, señor Peña. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Sí. En el caso de los sistemas fotovoltaicos tipo 1, entiendo que tienen tarifa plana, porque no tienen medición. Entonces, el cargo para pagar mensualmente es en base a una energía promedio disponible. Entonces, en el caso de que haya, por ejemplo, una falla a la quincena del día, el usuario, y no se repare esta, porque según lo que dice el informe, que esta deberá ser levantada cuando el personal que hace el mantenimiento se acerque a repartir el recibo o haya programado como mantenimiento preventivo o correctivo, ¿no? Entonces, supóngase que quede los 15 días restantes sin el servicio. Entonces, ¿cómo actúa en este caso? ¿Qué consideramos tiene la tarifa? ¿El usuario debe pagar el total, digamos, del 20% que tiene que pagar o haber un descuento por esos 15 días sin el servicio? De igual manera para el tema del subsidio del FOSE, ¿no? Que es el 80%. ¿Cómo se maneja esa figura? Gracias. Señor Peña, le hemos escuchado con atención. Señor Guevara, ¿tiene usted la palabra? Perfecto. Señor Peña, los tres tipos de usuarios tienen una tarifa plana, ¿no? Que al final es subsidiada. Según lo que está establecido en los procedimientos de la base del concurso, la empresa distribuidora, en este caso el usuario, ¿no? Debe reportar eso a la empresa distribuidora. Y la empresa distribuidora, ¿no? Tiene que comunicar, en este caso, a la empresa Ergon Perusac, que es la única entidad que va a tener este a cargo. En este caso, poner operativa nuevamente el servicio de la ira. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle para el momento de poder valorizar la facturación mensual, ¿no? Que básicamente ese sería el procedimiento, ¿no? Para poder subsanar un mantenimiento, un mantenimiento de tipo correctivo o imprevisto que se haya presentado, ¿no? Ese es básicamente. Y es válido eso solamente cuando está, es referente a la instalación, ¿no? En la cual la empresa Ergon tiene que acercarse y poner operativa nuevamente a la instalación. Marcos, Marcos, si me permites una aclaración. Sí, Ingeniero Colliante, claro que sí. Sí, buenas tardes. Habla Rubén Colliante. Sobre la pregunta del señor Peña, en la estructuración de los costos se considera justamente lo que ha señalado, ¿no? O sea, un costo para esta atención de acuerdo a lo que está indicado, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún ajuste porque ya la tarifa considera esta situación de que el servicio se repone de acuerdo a lo que se señala en el informe. Entonces, es lo que se ha adoptado de acuerdo justamente a la característica de este tipo de servicio, ¿no? Donde los usuarios están dispersos, alejados y los accesos son complicados, ¿no? Entonces, esta tarifa considera estas pautas para la atención de estos usuarios y, por lo tanto, en este caso, ya está incorporado estos descuentos o estas consideraciones en la tarifa. Eso sería todo. Gracias. Bien, gracias, ingeniero Colliante. Pasamos ahora a la siguiente participación. El señor Jorge Mendoza también ha levantado la mano por la plataforma del Microsoft Teams. Señor Mendoza, bienvenido. Por favor, si nos invita a su... Muchas gracias. Muchas gracias. Su nombre e institución a la cual representa, por favor. Buenas tardes, señor Mendoza. Ya, soy Jorge Mendoza, de PIC, en la presentación de las 11 empresas de distribución eléctrica del ámbito del FONAP. En cuanto al reconocimiento de los costos de comercialización para estas empresas de distribución, notamos, como lo ha dicho el ingeniero Guevara, que el número de IRAS ha crecido en el 2021, con respecto al 2022, de 173 en el 2020, 173.000 IRAS en el 2020 a 208.195 en el 2021. Esto implica un crecimiento promedio para las 11 empresas del 20%, siendo bastante más grande, por ejemplo, en Adinelsa del 94%, en Hidrandina del 42%, en SEAL del 31%. Sin embargo, encontramos que el crecimiento esperado de los dólares por IRAS, que debieran estar en ese orden o por lo menos mantenerse en el mismo orden que el 2020, han disminuido drásticamente, y hasta el orden del 6% el promedio para las 11 empresas de distribución, siendo, por ejemplo, del menos 8.5% para Adinelsa, menos 6.8% para Electrosur Este, menos 6.7% para SEAL. Quisiera que el ingeniero Guevara pudiera explicar por qué razón ocurre esto, y en su caso, corregir, enmendar lo que tenga que corregirse para que se tenga la coherencia esperada. Muchas gracias. Muy bien, señor Mendoza. En el caso de los procesos regulatorios que se han realizado, se han tenido en cuenta siempre esos detalles, esos criterios. Entonces, los valores que se están tomando, se están tomando como referencia para cualquier tipo de cálculo, en este caso, no estamos hablando de la mano de obra o del equipamiento, del oficial o el uso de la computadora, es en función a los costos de la fijación de la tarifa eléctrica rural de sistemas fotovoltaicos 2018-2022 de la tarifa BT-8. Claro, es cierto de que hay una varianza en cuanto al tamaño de las sierras que se tienen, que se tienen en este caso con la tarifa BT-8, pero en este caso es el único estudio validado en la cual se tienen costos eficientes, costos eficientes relacionados a la mano de obra y al uso del equipamiento en el Perú. Y en este caso es la manera más correcta como se está trabajando con estos costos unitarios, para la representación de los valores que hemos visto al final en los costos de comercialización. Hay que tener en cuenta que aquí ha habido un cambio, básicamente, en el cambio de la paridad cambiaria con el dólar, en la cual en la regulación anterior fue 3.624 y actualmente tenemos un valor de 3.317. Perdón, 3.624 lo tenemos actualmente y anteriormente fue 3.317. Entonces, ahí el detalle de la volatilidad, básicamente, de los precios. Pero, básicamente, la base de este estudio es tener un estudio ya validado en el Perú, que es el estudio, básicamente, de la tarifa eléctrica rural con los sistemas fotovoltaicos con la tarifa BT-8. Eso sería todo. Gracias. Marco, si me permites. Sí, sí, por favor, Ingeniero Olivares. Sí. Claro que sí. Comentar también de que los costos comerciales no están en reducción, ¿no? Tienen un ligero incremento, ¿no? Del orden del 2% más o menos. Entonces, vamos a revisar el comentario del consultor que nos ha explicado, pero sí comentamos que hay un ligero reconocimiento hacia arriba, ¿no? Solamente eso. Bien. Gracias. Céspedes González pregunta, ¿por qué se usaron módulos de 85 vatios picos? ¿Y de qué tipo son? ¿Monocristalinos, policristalinos o de capa fina? ¿El señor Guevara? Ya. Sí, perfecto. Sí, he escuchado la interrogante. Estas especificaciones están establecidas en la base de la primera subasta real, ¿no? En este caso es lo que ha definido para esa oportunidad el año 2014, en este caso el Ministerio de Energía y Minas. Básicamente teniendo en cuenta la tecnología que en ese momento se tenía como la de mayor eficiencia, en este caso, y bueno, hacemos solución que los generadores fotovoltaicos son de 85 watts pico, es correcto, ¿no? Y en función a esto, la instalación que se ha ajustado a ese tipo de instalación T1, yo puedo mencionar que hay un controlador de carga tipo electrónico de 10 amperios a 10 amperios, 12 voltios, hay una batería de tipo sellada, sin electrolito, líquido, capacidad nominal, mínimo 90 amperios hora, y tenemos también tres lámparas LED de 10 watts o un mínimo de 600 lúmenes que se ha certificado de corriente continua, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la tecnología presente en ese momento, es lo que tenemos en la primera subasta real. Luego nosotros sabemos que es bien cierto, ¿no? Que en estos cinco años, en estos cinco años, la tecnología con respecto a los materiales, de los sistemas fotovoltaicos, ha evolucionado notablemente, ¿no? Entonces, no podemos nosotros regresar hacia atrás a lo que ya está, este, cosa, como lo puedo decir, cosa juzgada, ¿no? Y otro detalle más es que ha habido una reducción notable en los precios, ¿no? En estos pequeños cinco años que han pasado. Y, bueno, en ese caso también las tipo 2, que son para instalaciones de salud, bueno, tienen un generador fotovoltaico de 85 watts pico, tenemos ahí 5 de 85, que es básicamente lo más adaptable en forma, este, general para todas las instalaciones IRRA de entidades de salud que se tomaron en cuenta para esa oportunidad, ¿no? En este caso ellos tienen inversor. Mientras que la tipo 3 ya es un poco, es mucho más grande, de 85 watts pico con controlado de carga 1.5 veces la corriente cortocircuito. De nuevo, una batería sería tipo electrónico líquido con una capacidad de 320 amperios hora y con inversor tipo electrónico para 1200 amperios, ¿no? Para contarle algunos casos de lo que se ha utilizado. Es en función a la tecnología presente en ese instante de tiempo, ¿no? Nosotros vemos que se ha pasado, ha pasado ya 6 años, ¿no? Y la tecnología y tanto los costos unitarios de los paneles fotovoltaicos ha cambiado notablemente. Esa sería la respuesta. Sí, Marco, solamente para complementar, ¿no? Cuando se llevó a cabo la subasta, ¿no? En el año 2014, porque ésta se adjudicó en el 2015, se había previsto sistemas fotovoltaicos de 85 vatios pico, ¿no? Pero cuando finalmente se desarrolló el proyecto y se hizo la instalación de estos sistemas, el inversionista instaló sistemas de 100 vatios pico, ¿no? El tipo policristalino. Esto complementa también un poco la respuesta del consultor, en el sentido de que lo que se instaló terminó siendo un poco mejor, en todo caso, de aquello que se había previsto en las bases de la subasta, ¿no? Gracias, Marco. No, gracias a usted, ingeniero Olivares. Muy bien, me dicen que hay otro deseo de participación. El señor Robert Peña, ¿habría levantado la mano? Señor Robert Peña, ¿nos escucha? Muy bien, pasamos a la siguiente participación. El señor Juan Rojas Baltazar. ¿Se encuentra presente? Muchas gracias, Tomás. Mi nombre es Juan Rojas, soy del FICE Minem. En el contrato de inversión se considera una parte importante, son las responsabilidades que tiene el inversionista, y que están relacionados precisamente al factor de corrección. Y el factor de corrección tiene dos componentes. Una que es el factor de operación, que es el que mide el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y el factor de, o servicio, que es el que mide la operatividad de los equipos. Es decir, precisamente, los que me antecedían hablar de la inoperatividad del equipo, y este mide los tiempos de respuesta que pueda atender el inversionista para atender. Entonces, es importante este factor de corrección porque es el que tiene que poder el administrador del contrato, o si Mermin, y lo que quisiera saber es de qué manera ha impactado este factor de corrección dentro del cálculo que usted ha realizado, o, en todo caso, en qué momento se incluiría este factor de corrección si es que todavía aún no ha sido considerado. Muy bien. Claro, en la matriz, en la matriz de, me parece, en la diapositiva 23 que se ha presentado, tenemos la matriz de cargo red, autónomos, zona norte, en la cual hemos presentado básicamente ahí lo que se tiene el CAPEX y el OPEX, ¿no? Esa es alusión. Me parece que a medida que se va a ir, ahí va a ir evolucionando, luego de, bueno, nosotros revisando las bases del concurso, vemos que existe responsabilidad ahí del inversionista para ciertos detalles con ciertos factores que todavía no se han implementado en este análisis, ¿no? Básicamente, este, hay parecer, ¿no? Habríamos que tener la información, la información básicamente de los distribuidores, más, me parece, aquí hacia adelante, o los próximos procesos regulatorios, en las cuales se pueda medir, ¿no? Esos factores de desempeño y paradas, imprevistas, incumplimientos de las responsabilidades que le compete a la empresa Ergo, ¿no? En lo que tenemos aquí en este proceso regulatorio, este informe, no se está contemplando todavía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estamos recién, tenemos un año de implementado al 100% de estas instalaciones, ¿no? Y a medida de que el, la empresa lo requiera, me parece que los intermins se va a ir incluyendo, ¿cierto?, en la aplicación de esos factores que, a mi parecer, también son necesarios aplicarlos, ¿no? Con referente al OPEX y al CAPEX, que si usted lo puede ver en esa matriz, es, prácticamente, se está tomando el 50% cada uno de ellos, ¿no? Con respecto al valor referencial que presentó el inversorista para cada una de las zonas. ¿Es eso? Sí. Ingeniero Rojas, Marco, permíteme un par de minutos. Efectivamente, ¿no? Este factor de corrección, lo que busca es corregir un poco la remuneración anual, ¿no? Incorporando estas penalidades, ¿no? Por la falta de operatividad o la falta de atención al usuario cuando reporta alguna falla en el sistema fotovoltaico. Entonces, ¿qué pasa, no? Para el contrato contempla que ya para esta oportunidad deberíamos contar con el factor de corrección. Entonces, con esa finalidad, le hemos solicitado al ministerio, en su oportunidad, el valor de este factor, porque como usted bien lo menciona, el contrato indica que lo provee el administrador del contrato, en este caso, la DGR, ¿no? Sin embargo, el ministerio se encuentra todavía haciendo los cálculos, ¿no? Los cálculos respectivos. Y esperamos contar con esta información para el momento de la fijación y será en ese momento en el cual incorporaremos ya este componente, este factor de corrección, dentro de la remuneración anual a efectos de ver su impacto en el cálculo. Gracias. Eso es lo que quería comentar. Gracias por las respuestas, señor Guevara, señor Olivares. Bien, me confirman, no hay más preguntas a través del Microsoft Teams. Tampoco hay más preguntas en el canal de YouTube. Bien, entonces, sí, tampoco hay en el email. Bien, entonces, con esto estamos cerrando este segmento de comentarios y preguntas de los asistentes. Agradecemos a todos los que han tomado la palabra. Y bien, y continuando con el programa, estaremos finalizando la presente audiencia pública virtual. Recordar que todos los documentos asociados a la misma, es decir, acta, exposiciones, videos y otros, serán publicados en breve en la página web de Ocintervín. Asimismo, siempre ponemos a su disposición en nuestra ventanilla virtual, que es la que figura en pantalla, ventanilla virtual punto ocinermin punto gop punto pe. De esta forma, pues, estamos cerrando esta audiencia pública virtual de exposición y sustentación del proyecto de resolución de fijación del cargo red autónomo para el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a red periodo 2021-2022. A nombre de Ocintervín le damos a ustedes pues nuestro mayor agradecimiento por su participación en la presente audiencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.